¿Qué opinás de la convocatoria al diálogo que ha hecho el gobierno a las entidades del campo con las que vos estás muy relacionado por tu pasado de productor en Bolívar? Así es, por el pasado de productor y por la relación institucional como diputado nacional. La verdad es que siempre una reunión de este tipo se vive con expectativas, pero también sabiendo que los grados de tolerancia de la gente de campo cada vez son menores y que por lo tanto el gobierno ya no tiene la credibilidad para prometer porque reuniones de este tipo ha habido muchas y lamentablemente en el día posterior se ha demostrado que solo son fotos, pero que no son reuniones de diálogos y de soluciones de fondo. Esperemos que la de mañana nos dé las gratas sorpresas a todos y se le propongan soluciones concretas al campo. Por esta desconfianza y todas estas reuniones fallidas que vos mencionas, el lunes había una asamblea de productores en la que todos los participantes han mostrado una posición muy dura y muy escéptica hacia el gobierno. ¿Vos creés que toda esta dureza que se ha expresado el lunes, en la que ha habido expresiones varias y algunas referencias a Martínez de Hoz, Poco Feliz, todo esto es fruto de la cantidad de desilusiones que tienen acumuladas los productores? ¿Cómo has visto esa asamblea del lunes? Sí, yo interpreté el chiste de Jean Bias sobre Martínez de Hoz, el fundador. Creo que muchos, como no lo explicó, también quedó confuso. Pero creo que algunos lo interpretamos. Por otro lado, la situación en realidad de lo del lunes, me parece que marca también un sentido de hace un año y medio que el campo espera soluciones. Hace muchos meses ya que existen promesas incumplidas y reuniones con mucho incumplimiento. Y lamentablemente casi con los mismos actores. El gobierno en principio el 28 de junio podía tomar el mensaje de la sociedad, hacerse cargo, cambiar y arrancar de nuevo. Todos estábamos ilusionados en eso, pero cuando en justicia se dice no vamos a reformar el Consejo de la Magistratura, cuando los cambios del gabinete parece un enroque entre los mismos funcionarios, cuando Moreno queda, cuando el INDEC no cambia de fondo la cosa, entonces uno va perdiendo expectativas. Por eso digo, aún desde el escepticismo, creo que hay que ir, hay que estar, pero también hay que entender que la tolerancia de aquellos productores que se están fundiendo, trabajando, como es el caso de los lecheros, cada vez es menor. Y un gobierno que en realidad ha tenido no solamente políticas de no soluciones, sino en muchos casos políticas casi de venganza y resentimiento, en acciones judiciales y en acciones fiscales con los productores agropecuarios. Gracias. Gracias. Gracias.